Amigos que tal seguros, como andamos? Bueno, estos videos no me gusta hacerlos porque mucha gente piensa que tenemos algo en contra de las elecciones pero lo que vemos en la cancha tenemos que reflejarlo, aquí en los videos es ser muy muy serios Nicaragua es mucho show, poco fútbol Nicaragua es mucho bla 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 poca substancia futbolera y tal vez nosotros tenemos culpa a veces en tratar de poner las cosas en situación, en situar donde estamos parados pero el conjunto nicaragüense en estos momentos está en una situación de oro, como lo dice la clasificación en la Copa América y tiene que aprovechar cualquier oportunidad para crecer desafortunadamente hoy el partido que tuvo la selección de Nicaragua ante Guyana francesa, simplemente viene a despotricar viene también a desnudar y a enseñarnos las falencias que tiene el conjunto nicaragüense si bien lo hemos bañado de gloria, lo hemos bañado de elogios, también tenemos que ser serios Nicaragua tiene que despertar Nicaragua posiblemente están dormidos los muchachos posiblemente se han se han creído el mensaje de que son unos jugadores que van a hacer historia pero en la cancha veo muy poco fútbol veo muy poco fútbol y están a tiempo no hay que esperar a que suceda que Cuba te gane que Jamaica o Trenada de Tobago o los rivales que vengan te ganen no hay que esperar tragedias para que este equipo levante la cara trabajar más trabajar más porque eso es lo que yo siempre le pedí al fantasma Figueroa y yo sabía que esto iba a suceder y por eso me metí a Twitter y cada vez que el fantasma Figueroa comentaba algo del Real de Madrid yo le respondía papito hermano ponte a trabajar chingada madre deja de publicar estupideces del Real de Madrid a quien carajo en Nicaragua le importa el Real de Madrid lo que les importa es el Real Esteli el Diriangén el Managua y la selección ¿me entienden hermanos? esto se ve a venir Nicaragua tiene que despertar perdóname si me enojo pero es que son mamadas como decimos en México son son mamadas y las mamadas van al Vía Chileón y Nicaragua está a punto de caerse hoy a último minuto se salva pero si hubiese empatado señores yo vengo aquí les digo señores se acabó la Coporo se acabó se acabó la Liga de Naciones posiblemente Nicaragua descienda a Liga B y en pocos días vas a enfrentar a Cuba un coco un coco un coco negro un coco podrido tu némesis tu antítesis yo no quiero esperar a que suceda una tragedia a Nicaragua necesita trabajar mucho trabajo y se los dije y se los vuelvo a decir y lo vengo diciendo casi un año no no un año desde que el Real de Madrid empezó a robar cuando fue que el Real de Madrid si como por marzo o abril desde ahí lo venía diciendo este equipo de Nicaragua tiene que trabajar hermanos de la fiatona y la chavano de la pionera suscríbanse hermanos 20 suscriptores más apóyenos para que el canal siga creciendo aquí dejen su like suscríbanse quiero saber su punto de vista que opinan de la selección de Nicaragua que a pesar repito de haber ganado y es que ahora ahora es cuando se debe lanzar este tipo de mensajes con crítica cuando se gana porque cuando se pierde es muy fácil reventar me entienden es muy fácil criticar pero cuando se gana es cuando se debe despertar cuando en la victoria estás tienes que darte cuenta de tus errores vete y verte al espejo decir como puedo ser mejor y no depender de un gol de último momento de carambola los cambios el once titular los llamados hay muchas cosas que el cuerpo técnico del fantasma Figueroa no está haciendo bien afortunadamente los resultados se le han dado hasta hoy todo muy bien todo ok muy bien pero va a llegar el momento que ahora está sucediendo en que las cosas se van a empezar a menear a mover y en una de esas puedes quedar fuera de Coporo o peor aún fuera del mundial soy un fiel creyente de los procesos si el fantasma Figueroa no quiero ser mal pensado pero no va a la copa oro se hace un papel paupérrimo en liga de naciones debe de seguir debe de seguir pero debe de entender que el ego el sentirse superior no van a no te van a llevar lejos los muchachos son nobles los muchachos tienen talento tienen ganas pero necesitan más trabajo también el jugador nicaragüense necesita más disciplina necesita más trabajo el fantasma tiene que ser el que guía a estos muchachos a ser más profesionales se ve o sea se ve que no están bien trabajados ciertos mecanismos que a veces pierden la cabeza no se deben desesperar deben ser profesionales pero de quien parte de quien viene esas órdenes de quien viene ese comportamiento se dice que el estilo de juego del equipo es el reflejo de la personalidad del entrenador ahí está es una viva imagen del fantasma Figueroa se preocupan más por por unas tarjetas amarillas por llegar a veces como pollo sin cabeza pero no saben a quien mandarle la pelota la defensa es una lágrima perdóname pero la defensa Nicaragua es una lágrima hay muchas cosas que se tienen que trabajar despierten ya hermanos nicaragüenses porque si no eso será una tragedia y tengo que decirlo repito me duele me duele ser así un poco duro con mi fietone con mi chavalo con la pioné pero es la verdad Nicaragua necesita mucho trabajo si no se va a despedir de la copa oro dejen su like y suscríbanse que opinan yo quiero saber su punto de vista síganos en facebook instagram tiktok twitch twitter todas las redes sociales 20 suscriptores más aquí en el youtube estamos en el youtube por favor 20 suscriptores más están en el facebook sigue la página deja tu like acompáñenos para que el canal siga creciendo 20 suscriptores más hermanos por favor comente que piensan en Nicaragua Dios te bendiga en Nicaragua un saludo